Tenía un corazón al doble de su tamaño normal Se dice que por eso era un pura sangre especial Lo llamaban secretaria, impresionante animal Y hasta la fecha a sus récords Nadie ha podido igualar Fue nacido allá en Virginia, establos de medio par Su dueño era Pelitueli, su sangre muy especial Volví a leer a su padre, también un gran ejemplar Su madre sometí en roya ¿Qué más se podía esperar? Hipódromo de Aquedú, testigo de su comienzo Fue donde terminó en cuarto, pero continuó corriendo Obtuvo siete victorias, de nueve que le pusieron Como caballo del año La nominación le dieron Corrió en otras tres carreras, al siguiente año después Se llevó el gano en Paichor, y en Catamstec también Alcanzando el tercer puesto, en Wood Memorial State Por un acceso en el pico No rindió cual debe ser Y ahí le va el saludo a Matilde Hernández de Villamada, Chihuahua Y para toda la gente de historia por los carriles ¡Gierro! Para la triple corona, a secretaria metieron En el derbi de Kentucky, fue donde corrió primero Le ganó a Sam de Angelai, caballos que lo vencieron En Wood Memorial State, y en Kentucky no pudieron En Prentice State la segunda, el gran rojo bailes gana La tercera en Belmosté, la última y la más larga Treinta y un cuerpos exactos, fue lo que sacó en ventaja Batiendo récord mundial En la distancia más larga Ganó la triple corona, para orgullo de su gente Estableció nuevo récord, que hoy en día sigue en vigente Vinieron más competencias, donde ganó seis de nueve Dieciséis ganó en total Al correr en más de veinte En solamente tres años, por lograr grandes victorias Se convirtió en el noveno, campeón en triple corona Como se mental también, secretaria dejó historia Cincuenta y siete caballos, de aquella sangre campeona Su entrenador Lucien Laure, y Ron Turcot su jinete El dieciséis lo preparaba, todo un equipo eficiente Fue sacrificado el rojo, de edad tenía diecinueve Su tumba está en Claiborfar Para recordarlo siempre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!